Como siempre, lo recibimos con los brazos abiertos. Quiero aprovechar la oportunidad para expresarle nuestro reconocimiento y gratitud por el impulso que usted y su gobierno le han dado a la transformación de esta entidad federativa. Gracias, señor presidente. Saludo, lo pusieron los concesionarios. Lo más importante para ponerlo en perspectiva desde el punto de vista de las finanzas públicas del Estado de Puebla es que al término de la concesión el activo es del gobierno del Estado. Yo no sé quién sea el gobernador o la gobernadora dentro de 30 años, pero tendrá mucho que agradecerle a Enrique Peña Nieto. Por cierto, algunos de los que me acompañaban, venía yo manejando, venía grabando, venían muy preocupados porque entre grabar, manejar y explicar lo que estábamos entregando pues no estaba tan fácil, pero nos mantuvimos con cierta prudencia y aquí estamos. Bueno, yo quiero decirles que esta es una gran obra de infraestructura y quiero yo reconocer que lo que hace posible que hoy entreguemos esta obra al final de cuentas es un trabajo de colaboración entre el gobierno de la República y el gobierno del Estado de Puebla. Quiero dejar constancia de reconocimiento precisamente a este esfuerzo compartido, a esta voluntad política comprometida para que realmente materializáramos esta obra. Gracias. 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 Gracias.